3, 2, 1, yeah! What's up? ¿Cómo están chicos y chicas? Espero que estén muy pero muy bien Porque yo estoy de lo mejor en el día de hoy Voy a grabar un video Así una cara un poco vieja Y... Tengo el pelo largo Pero... Así con un poco de pelo largo Quiero comentarles que Acabo de probar algo Milagroso se puede decir Porque así se le dice Y ustedes se preguntarán ¿Qué es lo que milagroso encontré ahorita? Les explico así rapidito Esto Que verán ahora Esto es considerada la fruta La fruta, la fruta Fluta Digamos que la fruta La fruta milagrosa ¿Cuál esta fruta milagrosa? Tiene un nombre rarísimo Pero no me acuerdo cuál es La cosa es que esta fruta hace que El ácido Y los amargos O el sabor amargo Se vuelva dulce Dulce En serio Dulce Ahorita Bueno yo hice la prueba Y agarré un limón Lo partí en cuatro Y probé esto O sea Me comí la cáscara Y el Lo de adentro Quedando Así Esto es un Un palo un poco raro Pero un amigo me trajo esto Mae Prima es algo Te va a gustar Y yo como Y yo como Mae ¿Qué será? ¿Qué me hará este mae? No sé Algo ¿Qué será? Yo con las ansias de saber qué era Y me dice Es esto Vamos a probar esto Y yo como ¿Qué es eso? ¡Drogas! El mae como No, no, no ¿Qué te pasa? No es drogas Esto es una cosa milagrosa Y yo Y en ese momento yo fui como Milagroso Esto Esto Una frutica Algo tan pequeño ¿Va a ser milagroso? Y pues sí Esto es milagroso No lo pruebo ahorita Porque la necesito Pero solo quería informar Sobre esto Esto nunca lo había probado Y Otro día haré otro video En estos días hago un video Probando esto Ahorita más tarde tal vez Pero me encantó Así que sin nada más que decir Me despido Un poco espeinado Con bigote y barba Viejo con 23 años Y esta es la actualización Marzo de 2021 Estoy viejo